Si tú no me amas, si tú no me amas, yo te voy. Pero si yo te amo, si yo te amo, ¡Préjame de ti! Hola, soy Diana Peralta, mezzo-soprano de la Ciudad de México, y estoy encantada de comentarles que voy a interpretar el papel de Carmen en la producción que se llevará a cabo en marco del Festival Internacional de Ópera de San Luis Potosí. Dirigidos por el maestro Linus Lerner, estaremos el 21 de julio a las 8 de la noche en la Plaza de Toros, interpretando esta magnífica obra con una producción extraordinaria, con músicos de primer nivel, colegas internacionales, una orquesta maravillosa, y bueno, con todo el ánimo, el amor y el agradecimiento por esta gran oportunidad. Ojalá puedan acompañarnos. Gracias.